al duende rojo awakening yo antes decía que no merecía un buffo pero ahora estoy pensando en que si lo merece o no lo merece a ver esta unidad necesita un buff porque a ver se vende cuando se vende su anti-stun lo vende si, su anti-stun es el malo es el que recibe daño por su animación parece que es el anti-stun del bueno del que apenas se stunea y ataca el problema es que cuando se stunea ataca aún puede recibir daño durante un segundo 30 y tiene 35 segundos de producción 33 con asado buena producción resistir presente una movilidad muy buena un costo ap muy bueno es de las unidades que salió de la temporada del año para el año pasado que son unas unidades baratas de las comunidades que serían súper baratas con buenas habilidades esto hubiera inmortal en su tiempo se regenera más de la mitad de vida con su habilidad se regenera acá se regenera más de la mitad se regenera con un 60% de vida que es una bestia cada vez que evade el problema es que no cancela el ataque normal no lo cancela bien o sea no no lo cuando ataca no hace una cancelación del ataque para evadir a veces lo termina y hasta que termina evade lo voy a poner contra leona en bajo nivel en prácticamente súper nerfeada básicamente este güey sería buenísimo bufeado que ante unos 10 20 millones de vida le caerían muy bien porque se jugaría más más de la mitad hacer una unidad muy excelente más que todo por el costo ap porque ni porque ni en plata supera los 300 así que está muy bien da ap ven ven bien o sea se traba un rato pero como ven hasta que acaba la animación ataca saben hasta que ven o sea ven como ven como se curó un chingo 600 mil de vida y tiene casi un millón o sea no se cura toda pero se cura bastante vida se cura más de la mitad que está bastante decente o sea el bufeado podría ser un monstruo pero como ven y además cuando se aconseja el ataque especial se vende vean ven ahí ven el punto donde se vende además que si se aplica el anti-stunt también se vende así que también está muy jodido ven o sea se llega a vender muchísimo el anti-stunt se vende creo que me gusta ven o sea ven o sea y aquí con todo el ataque final se te haga mucho daño si si me digas tú se hace intangible bien ven se comió daño de a gratis sin necesidad de haberse lo comido de a gratis se comió el daño o sea si puede evadir pero como ven o sea llegar a un punto en ese ataque especial pues se lo llega a comer todo eh ven ahí o sea ese es el problema es que se vende y con el anti-stunt ni se diga güey se vende más cabrón o sea por eso lo ocupa lo ocupa un buffo de unos 20 millones de hp si unos 20 millones se ocupa porque con cerca de un millón no aguanta ya nada o sea sigue siendo muy debilucho es un debilucho básicamente le va a bajar el daño porque una si le sigue y le sigue bajando demasiada vida ándale este es el bueno así que van a ver señores aquí van a ver como el anti-stunt lo vende la gente dice es que no lo vende sea en su tiempo era bueno porque el cabrón se regeneraba cada rato y además no había no había no había tan brusco ven lo que va a pasar aquí ven ven tragó daño de gratis pero ahora si evade porque está la bolita pero ven se comió un chingo de daño solo con el anti-stunt ven o sea el ataque especial y un estonazo ya cago básicamente cago pues unos 20 millones lo considero bueno 10 inclusive porque ahorita con un solo segundo te pueden llegar a quitar hasta 20 millones se lo pueden hacer un insta kill ahí por eso o sea sería bueno como unidad de principio de inicio además que ya mucha gente lo tiene yo tengo en plata estaría bueno para combatir a leona más que todo para remediarla no tanto para combatir contra ella sino más que todo como tanque porque este como daño nunca sirvió sirvió más como tanque o sea más que todo tanqueando al frente para que no pase estaría bueno en combinación con mixto con la leona con la leona guardaespaldas estaría muy bestia así que yo recomiendo su buffo señores y en una que si deberían buffear porque neta se vende mucho así que es una unidad que está más o menos balanceada porque es un tanque pero también se vende con sus habilidades se vende o sea su especial lo vende su anti-stun más que ayudarle le perjudica porque más que ayudarlo lo perjudica porque lo vende así que su ataque es una que debería ser beneficioso lo jode y su anti-stun prácticamente es una habilidad perdida prácticamente velo como que esta habilidad no existe o ponle como habilidad negativa y lo demás si sirve así que deberían buffear unos 20 millones sí porque no se genera porque si le ponen 30 ya chingón ya se pasaron ahora sí pero con 20 estaría muy bien la unidad será decente como tanque como queremos un tanque monstruo porque es muy barato queremos un tanque decente no un monstruo además con el costo de AP que tiene 20 millones 10 millones estaría perfecto porque es un tanque no es unidad de daño así es eso más que decir hasta luego